Tres ojos, cuatro orejas, mucho pelo entre medio de las cejas Con los cachetes llenos de granos, sin brazos ni piernas, como los gusanos Imperfecciones en todos los lugares, cicatrices, oroas, lunares Guanete, en los dos pies, con ocho dedos, en vez de diez Blanco, que se te ven las venas del cerebro, como café sin leche, bien negro Mal distribuido, como las vacas, mucha barriga pero con las patas flacas Cabeza grande, cuerpo chiquito, celulito y con los muslos blanditos Muchos labios, bembomo, bembona, una nariz que parece otra persona Aquí todos somos deformes y no resistimos a usar uniformes Lo más feo de la flor es el tallo, la belleza se alimenta de fallos Como nos vemos curiosos, ponemos a los lindos nerviosos